Buenos amigos, bienvenidos. Continuamos con esta serie de reediciones de PES 2014. Y en esta ocasión, Pedro, segundo punta del Barcelona, es un español de 26 años, 1 metro 69 centímetros de estatura, 64 kilogramos de peso, diestro y una valoración general de 87. Destacando en su paleta de habilidades, por su instinto de gol, esquivés, velocidad de regate, penetración, velocidad y agilidad, ataque, control del balón, regate, finalización, velocidad, fuerza explosiva, resistencia, regularidad, uso de pie malo y precisión de pie malo. Tiene capacidad de hacer la bicicleta y la finalización acrobática. Aquí está Pedro Rodríguez, Pedrito. Como lo suelo yo llamar. Ahí está Pedro Rodríguez. Buen ariete extremo del Barça cuando le toca jugar. Buena competencia tiene ese tridente conformado por Pedro, Alexis y Tello para ganarse el puesto ahí ante Neymar y Messi. Aunque ha jugado más Alexis y a Tello lo han dejado relegado a la banca. Bien, tenemos aquí en indumentaria unas Nike. Sí, efectivamente eran unas Nike Mercurial Vapor 9, las que ocupa Pedro Rodríguez. Ahí están. Mucho más lindas y más detalladas las botas en esta versión de PES 2014. Teijin Microfibra de Teijin, la Mercurial. Bien, y como animaciones podemos observar que Pedro posee la número 2 para el regate. Si lo vemos trotar y correr a Pedro. Y ninguna otra más seleccionada para Pedro, pues todas las demás son por defecto. Ahí está entonces, amigos, la revisión de Pedro Rodríguez en este Pro Evolution Soccer 2014. Invitados en nomás a un próximo video. Gracias por ver. Que estén súper. Chau, chau.